No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Lo que vamos a encontrar en la carta de Tito, digo lo mismo que dije ayer, no pretendo la locura de pensar que vamos a tocar todos los temas que hable la carta de Tito, que se va a entender todo, simplemente con que recorramos la carta y entendamos, hay varios temas, muchos temas, pero hay un hilo conductor en la carta y qué alegría, ¿no? Ayer una hermana me preguntó, algo como para profundizar más Tito, algún libro, ¡guau! ¡qué placer, qué deleite! Eso es, la palabra de Dios, no hay nada que se compare a la palabra de Dios, a estudiar seriamente las Escrituras, no hay nada que se pueda comparar, todo lo demás tiene que llevarnos a esa enseñanza, a lo que está ahí, a comprender las Escrituras. A nosotros poder decir, no, no es así, porque las Escrituras dicen claramente aquí, 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 y la historia bíblica es esta, y en Génesis dice, y en Levítico dice, y en Apocalipsis dice, y en Mateo, y la palabra de Dios, sin eso, lo que vamos a ver en Tito es la gracia de Dios, la gracia de Dios, ¿cómo se ve o cómo se debería ver la gracia de Dios? ¿El micrófono está bien así o lo levanto un poco? ¿Qué dicen? ¿Se escucha bien? ¿Cómo se debería ver una iglesia bajo la gracia de Dios? Podemos recordar en Hechos, encontramos a Bernabé visitando la iglesia de Antioquía, y dice que cuando vio la iglesia, dice que vio la gracia de Dios, y uno dice, ¿qué vio? ¿Qué es lo que se veía? ¿Cómo opera la gracia de Dios? ¿Y cómo se ve una iglesia donde la gracia de Dios está operando? Vamos a leer Tito, después de toda esta introducción, como en cada carta Pablo va a hacer la típica salutación, tal persona escribe esta carta, a tales personas o a tal persona, saludos. Pablo va a utilizar en todas sus cartas esto de gracia y paz a vosotros, pero también nos va a dejar ver un breve indicio del tema que quiere tratar en esta carta, del núcleo, por decirlo así, de su carta. Miren, en el primer versículo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y aquí viene, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Primero, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Segundo, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Tercero, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿A quién le está escribiendo todo esto? A Tito. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Así que, bueno, rápidamente, es como si yo dijera, Luis a Tito, a Will, gracia y paz. Pero ahí también ya hay un indicio de qué va a hablar su carta. Primero, la fe de los escogidos de Dios. Segundo, el conocimiento de la verdad, de la verdad que es según la piedad. Es un conocimiento que conduce a la piedad. No es solo conocimiento, no es solo un aumentar nuestro intelecto, conocer cosas y, ah, sí, yo sé que en Apocalipsis habla de las copas y la... Yo he escuchado predicaciones, recuerdo una vez, y eso repetido y repetido año tras año, pero era estas personas, cuatro personas que llevan a este hombre en el lecho y no encuentran cómo llevarlo delante de Jesús, entonces suben al techo y lo bajan. Entonces eran cuatro personas y decía el que predicaba, bueno, por ahí no lo debería decir riendo, pero uno era la fe, el otro era no sé qué, o sea, una alegoría de eso. Es algo que uno dice, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, 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 es un conocimiento que conduce a la piedad. La nueva traducción viviente lo traduce así, conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. ¡Guau! En la esperanza, dice en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. O sea, es la fe de los escogidos de Dios, es un conocimiento que nos conduce a la piedad y habla de la esperanza. Comenzó hablando de la fe de los escogidos de Dios, aquellos que son salvados en Cristo, luego avanza por la conducta presente de estos que fueron salvados en Cristo, ¿y en qué finaliza? Finaliza con lo que impulsa. Bueno, perdón porque predico para este lado, pero están también ustedes, ¿verdad? Es esa esperanza que nos impulsa cada día a nosotros que hemos sido salvados gratuitamente en Cristo, es la esperanza de la vida eterna. Lo mismo lo vamos a encontrar ordenado en la carta. ¿A quién le escribe? A Tito, era un colaborador de Pablo, el saludo es el mismo que en todas las cartas de Pablo, el mismo utilizaba Pedro, el mismo utilizaba Juan, gracia y paz, pero en el caso cuando era personal por alguna razón le agregaba misericordia, gracia, misericordia y paz. En el versículo 5 comienza a desarrollar su carta. Por esta causa, ya nos va a mostrar que tiene una causa la carta, por esta causa te dejé en una ciudad, en Creta, que era una de las islas más grandes en el mar Mediterráneo, que fue visitada por Pablo brevemente cuando pasó hacia Roma, por esta causa, Tito, te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses, va a utilizar una palabra ancianos, pero es el mismo oficio, es pastor, anciano, obispo, es el mismo oficio, lo vamos a encontrar a veces indistintamente, por ejemplo, en Hechos 20, es el pastor. Aquí va a hablar de los pastores. Dice que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Debe establecer ancianos en diferentes ciudades y ahora está en Creta para hacer esto. ¿Cómo deben ser estos pastores? Entonces, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, ¿por qué es necesario que el obispo, recién lo mencionaba como anciano, ahora lo menciono como obispo, pero es el pastor, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? Irreprensible. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra irreprensible como alguien que no merece reprensión. Básicamente se trata de una persona de la que no se puede decir nada malo sin mentir. Ya tienes que mentir para hablar mal de él. John MacArthur, que me imagino que muchos lo conocerán, un pastor en Estados Unidos, dijo esto sobre el pastorado. El enfoque centrado en el hombre de la religión moderna ha producido la idea errónea de que el cometer la peor clase de pecados hace que la persona pueda ser más eficaz para ministrar a los pecadores. Las implicaciones de una filosofía como esa son espantosas. Nuestro modelo para el ministerio es el impecable Hijo de Dios. La iglesia está llamada a ser como él y sus líderes deben ser nuestros modelos de semejanza a Cristo. O sea, no es que yo puedo pecar, me entrego y bueno, voy a aprender humildad. Hace unos años sufrimos una situación muy dolorosa con una persona que se entregó al pecado y algunos hermanos decían, bueno, va a aprender, va a volver más humilde. Eso no nos damos cuenta, pero es como decir, bueno, pequemos, hagamos males para que vengan bienes. Como Pablo justamente decía que no había que decir. Entonces, entreguémonos y vamos a volver más humildes. No, no, el pecado no trae nada bueno. Bueno, que Dios, y ahí ya podríamos hablar años de lo que hoy Will decía, de Dios obrando por encima, usando incluso la maldad, pero la palabra nos manda a ser santos. Y aquí nos manda a que los pastores seamos irreprensibles. Hacer un ejemplo para la congregación. Bueno, me acordaba cuando Will hablaba de Guzmán y su esposa, me acordaba cuando John Banyan decía que el esposo debe ser una predicación de Cristo para la esposa. Y el pastor debe ejemplificar, debe mostrarnos con su vida una predicación viviente. Claro, vaya tarea, ¿no? Pero bueno, es algo que uno lo asume o no. Y va progresando y va madurando y va madurando. Entonces nos habla primero de ser irreprensibles como administradores de Dios. No soberbio, no iracundo, no alguien que de repente se enoja y que basta y que se acabó y aquí se hace lo que yo digo. No, no dado al vino, no pendenciero, no alguien que anda peleando, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, un hombre piadoso, que ama al bien, que ama lo bueno, un hombre entregado a la piedad, a la devoción a Dios, amante de lo bueno, Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, no un hombre dominado por sus pasiones, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Esa palabra que utiliza ahí en el griego significa mantenerse firmemente adherido a la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No nos inventamos a ver qué vamos a enseñar. No, Cristo, Cristo le dio la doctrina, le dio la enseñanza a sus apóstoles, esos apóstoles obedecieron Mateo 28 del 18 al 20, la entregaron a la iglesia, y eso es lo que algunos llaman tradición, la tradición oral y la tradición escrita, o sea, lo que en griego es paradosis, es lo que le entrega Jesús a sus apóstoles, los apóstoles lo entregan a la iglesia y nosotros estamos aferrados a eso. Adheridos a eso, y eso es lo que enseñamos, por supuesto, eso incluye el Antiguo Testamento, porque cuando leemos el Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles, continuamente hace referencia al Antiguo Testamento. Así que está adherido, está aferrado a eso, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que aquí tenemos, primero, una muestra, como la primera muestra de la piedad, que el liderazgo de una congregación, por llamarlo de alguna manera, los pastores sean ejemplo en la congregación de piedad. Pero nos va a poner un contraste tremendo de algunos que estaban en la iglesia de Creta y en otras congregaciones, se metían ahí y miren lo que dice, porque, en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, está hablando de rebeldes, hay muchos rebeldes, habladores de vanidades. Noten el contraste entre estar adherido a la palabra de Dios y eso enseñar a hablar. Anoche tuve un sueño y soñé que no sé qué, Dios puede hablar en sueños, sí, 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 pero es siempre conforme a la palabra de Dios. Porque hay aún muchos rebeldes, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El apóstol Pablo luchaba con aquellos que querían judaizar, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, miren el testimonio del propio profeta de cómo eran las personas en Creta, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, hay lugares difíciles, uno puede, al trabajar en el ministerio en diferentes lugares, uno nota que hay diferentes dificultades y hay lugares donde las tinieblas han aumentado más y Creta era una ciudad bien difícil. O sea, ¿qué dice un propio profeta de eso? De los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y Pablo certifica, este testimonio es verdadero ese. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a todas esas enseñanzas que no tienen nada que ver, a delirios, a cosas que se imaginaron, a fábulas judaicas. En 1 Timoteo 1.4 va a decir fábulas y genealogías interminables. En 1 Timoteo 4.7 va a decir fábulas, otra expresión rara si se quiere, fábulas profanas y de viejas. O sea, no atendiendo a esto, a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Recuerden, nos puso primero un ejemplo de piedad y luego nos muestra el contraste. Esto no, esto no, esto no, esto no es la gracia, está diciendo Pablo. Esto no, esto no, ellos están corrompidos en todos los sentidos. Y miren en el versículo 16, profesan conocer a Dios. Y ahí es cuando se habla de aquel que profesa la fe. Un profesante, dicen algunos. Alguien que dice estar en Cristo, él dice que está en Cristo, él dice que es creyente, pero dice profesan conocer a Dios, pero hay algo con lo que uno puede medir o puede mirar el fruto, como dijo Jesús en Mateo 7, en el Sermón del Monte, que uno puede decir, bueno, dice esto, pero profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¡Guau! Ay, no, pues yo pensé que era solamente creer. Yo pensé que era solamente, no van a decir que yo dije que no, la salvación no es por fe, la salvación es por fe. Lo que estoy diciendo es, no es solo decir que creo, no es solo estar de acuerdo intelectualmente con lo que dice la Biblia, no es solo con decir, yo creo que la Biblia es verdad, yo atestigo, yo estoy de acuerdo con que Jesús murió en la cruz. Sí, 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 pero es una fe verdadera en Cristo, porque aquí dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo eran? Siendo, ¡pua! Tremendo, abominables y rebeldes, reprobados, y aquí voy a utilizar una palabra que en ciertos círculos pareciera una mala palabra, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya sabemos, ¿no? Las buenas obras no salvan a nadie porque nadie puede hacer obras a tal punto que Dios diga, ¡guau! Este sí. No, o sea, no somos salvos por obras, pero como una hermana ayer bien decía, sí somos salvos para obras, Efesios 2.10, que dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No es una mala expresión buenas obras, es una mala expresión si yo pienso que voy a lograr en algún momento algún tipo de virtud que me va a dar el cielo, pero una vez que esta gracia está operando en mí, una vez que todo lo que hablamos ayer está operando en mí, ¡puf! Hay un cambio de vida. Ya no solamente digo que creo, sino que mi vida testifica un milagro. Es un milagro, es imposible. Pero uno lo ve y dice, ¡guau! Es Dios. Claro, es Dios. Entonces, primero nos puso un ejemplo de piedad de cómo deben ser aquellos que guían una congregación y luego nos muestra cómo no, cómo no. Dice, ellos están reprobados en cuanto a toda buena obra. Hoy alguien, no me acuerdo, ¿quién dijo? Como dijo el hermano ayer y mencionó un versículo. Yo no escribí ese versículo, quiero aclarar que Efesios no lo escribí yo. Bueno, lo mismo Tito, aquí no es Luis no sé qué o fulano de tal dijo, o sea, miren, lo dice ahí. Dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, está claro. Es como una persona que dice, recién salgo del agua, me acabo de bañar, ni me saqué. Pero uno lo mira y está todo seco. Raro, ¿no? O sea, yo cuando me meto al mar, salgo y estoy todo mojado. Aunque sea por lo menos los 10 segundos de esos que salí del agua, después el sol y se hace mucho calor, me secará. Pero aquí dice, es como una persona que dice, yo amo a Dios, alabado sea el nombre del Señor, Él me salvó, Él es mi fuerza, llevó a mi pastor, nada me faltará, no sé qué. Pero luego en su vida, no sé, pero ¿y dónde está ese Dios que es capaz de operar aún en seres como nosotros? ¿Dónde está ese Dios que hace lo imposible? Que cambia a ese hombre animal y la esposa dice, uuuh, ¿qué le pasó a mi esposo? ¿Dónde está ese Dios? O sea, aquí dice, pues estos no, están reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ante este contraste, sigue el apóstol Pablo hablando, pero tú, sigue hablando lo mismo, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, llevo por lo menos 10 años escuchando esto de nosotros somos la sana doctrina, esta es una iglesia de sana doctrina, y uno con los años va pensando, ¿a qué nos estaremos refiriendo con esto de sana doctrina? Aquí hizo un contraste, mostró hombres piadosos, hombres que no eran piadosos, y después de hablar de estos hombres reprobados en cuanto a toda buena obra, dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la famosa frase sana doctrina. Y ahora le va a explicar a qué se está refiriendo, no hay nada que inventar para decir, no, yo creo que la sana doctrina, aquí está. Que los ancianos, y ahora ya no va a utilizar el término anciano como para pastor, lo va a utilizar como recién hablaban de Guzmán y su esposa, del hermano Guzmán y su esposa, de hermanos mayores, de hermanos que ya llevan tiempo en el Señor y cuya edad ya es para tener en cuenta, se refiere a los hermanos mayores, maduros en la fe, en la congregación. Tú habla, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, que los que nos muestran, son, yo a veces pienso, ¿quiénes son aquellos que nos están marcando el camino en esta época de la iglesia? Bueno, tienen que ser aquellos hermanos maduros, aquellos hermanos que uno puede escucharlos, y por supuesto Dios llama a pastores jóvenes como nosotros. Bueno, yo soy un poco más viejo, pero Dios obra y habla y nos muestra y nos guía, y Dios manifiesta su gracia también de esa manera, pero aparte de eso, también qué bueno, qué necesario, qué bendición para las congregaciones que haya, aparte de pastores que pueden ser jóvenes o pueden ser mayores, aparte de eso, que Dios bendiga a la congregación con hermanos que nos muestran su andar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que los ancianos, de hecho, recordarán en primera de Timoteo, Timoteo muy probablemente tenía la misma edad que Will, y dice que nadie tenga un poco tu juventud y lo manda a trabajar. Pero aparte de eso, qué necesario, que los ancianos sean sobrios, un hombre prudente, como decía un amigo que ya no se cuece en el primer hervor, que ya no, no, es que enseguida, no, sí, sí, vamos, ya no sé qué, vamos, bueno, tranquilo, como decía Will, me hace preguntas difíciles, crudas, ¿cómo estás con tu esposa? Esos hermanos que uno, al verlos, ya casi que se persigna, ¿no? Que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y ahora va a hablar de las hermanas mayores. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Un comentarista bíblico que se llama George Knight, lo explica como que es lo que corresponde a una persona santa. Una mujer, una hermana santa. Como en primera de Timoteo 2.10, hablando de las mujeres en general, dice que las hermanas tienen que estar vestidas con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso lo va a explicar como reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y no va a contradecir cuando Pablo dice que la mujer no tome la autoridad en la congregación enseñando a hombres, no lo va a contradecir, sino que nos va a explicar a qué se está refiriendo con maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes, wow, a amar a sus maridos y a sus hijos. Los que llevamos tiempo casados, nosotros no llevamos 50 años, pero llevamos 19 años casados. Uno dice, uy, cómo hubiera querido los primeros años, hermanos con más tiempo que me digan, Pedro Luis, otra vez, por aquí, y que guíen también a mi esposa a amar a sus esposos. No es solo seguir, sino seguir amando. ¿Cuántos están divorciados viviendo en el mismo lugar? Amar a sus esposos y a sus hijos. Que les enseñen también, porque dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que les enseñen a ser prudentes. La mujer tiende, así como nosotros tenemos todo lo que las hermanas ya saben, que nos cuesta como hombres y demás, pero la mujer tiende a ese, vamos y hacemos esto, es como necesario refrenar y ser más prudentes. Castas, vaya palabra, la nueva traducción viviente lo traduce como puras, cuidadosas de su casa. Bueno, fui, me podrían crucificar en algunos círculos por leer simplemente este versículo, ¿no? O sea, cuidadoras de su casa. ¡No! La dictadura patriarcal, ¿no? Bueno, acabo de leer la Biblia, recuerden que ya les había avisado que yo no escribí tito. Estoy plenamente de acuerdo con lo que aquí dice, pero dice que la hermana debe aprender a ser cuidadora de su casa. Bueno, imagino las enormes complicaciones que tiene eso. Buenas, otra vez, miren por favor que está ahí, dice sujetas a sus maridos. O sea, hermanas mayores que tienen esa capacidad de poder enseñar esta difícil tarea de sujeción. ¿Qué es y qué no es sujeción a sus maridos? Dice, tiene un propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, la conducta de la iglesia respalda la palabra predicada. Si uno, así muy rápido, ¿no? Pero si uno empieza, busca en el Nuevo Testamento, lo que habla de evangelización, de evangelización como lo entendemos hoy en día, ¿no? Si uno dice, bueno, vamos a encontrar muchos versículos, si es tan importante la evangelización de salir por las calles y evangelizar. Bueno, es importante, sí, es bueno, sí, pero, escuchen esto. Si uno busca, por ejemplo, exhortaciones del apóstol Pablo diciendo, oí que dejaron de salir a evangelizar. O exhortaciones como, no olviden salir a hacer esa campaña que estaban haciendo. O sea, uno no va a encontrar eso. Sí, va a encontrar ir por todo el mundo y predicar el evangelio y demás. Pero uno dice, ¿por qué no hay más material acerca de eso? Bueno, el apóstol Pablo entendía la evangelización como Dios entrando a un lugar, sacudiendo esas vidas, transformándolas y el mundo diciendo, ¡uh! Eso que sucedía en la iglesia era la mayor evangelización que podía existir. Y luego cada uno en su vida predicaba el evangelio, por supuesto, porque no existe salvación sin la predicación del evangelio. Entonces, aquí dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No solamente se queda con los ancianos y las ancianas, sino luego un grupo de personas que algunos dicen, ¡oh! Estos sí que son difíciles, los jóvenes. Para mí, todas las edades son un milagro. Y aquí en el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y uno dice, ¡guau! ¡Qué fe tenía el apóstol Pablo! Porque dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Dios obra en cada uno. Incluso puede salvar a niños pequeños, 7, 8, 9 años. Dios puede obrar con unos y con los otros, con el imposible. De hecho, el apóstol Pablo hablaba de que lo salvó él para mostrar la clemencia de Dios. Que Dios puede salvar al peor de los pecadores, dice en Primera de Timoteo 1. Así que exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y aquí ya va hacia Tito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Recuerdan cómo eran esos hombres de los que Pablo habló al final del capítulo 1? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. No basta con que lo digas, es necesario que lo vivas tú primero, Tito. Un pastor del siglo XVII, que se llamaba Richard Baxter, dijo No contradigan con su vida lo que afirman con la boca y sean los mayores estorbos del éxito de sus propias obras. Oh, curiosamente he escuchado con cuánto cuidado predican algunos y cuán descuidadamente los he visto que viven. Pues es lo que está diciendo aquí, presentándote tú en todo esto que te estoy diciendo como ejemplo de buenas obras. Otra vez la expresión buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El pastor tenía que ser irreprensible, las hermanas tenían que ser irreprensible, las hermanas tenían que ser prudentes y demás para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ahora nos dice que la conducta de Tito también tiene que acompañar esta predicación para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y ahora va a hablar de un grupo de personas que lo podríamos entender por la época como un empleado, en cierta manera, aunque está hablando del siervo, del amo, pero lo podemos llevar a nuestro tiempo de trabajo. Si nosotros entendemos nuestro cristianismo, solamente como un hermano hoy oraba, solamente el domingo, y estamos en el trabajo, en el tiempo de trabajo, y decimos, Uy, ¿cuándo se va a terminar? Ahora me faltan dos horas ya, voy a llegar a mi casa a orar. Qué bueno que ese hermano ore, pero al otro día va, otra vez, tengo que trabajar, y, oh, este diablo inmundo de mi jefe. Y uno dice, pero es que te la estás pasando casi toda la vida. Si tú haces una cuenta de la cantidad de horas que trabajas y las pocas horas en las que estás en la iglesia o en las que estás orando, o sea, te vas a dar cuenta que la mayor parte del tiempo te la pasas trabajando. Por lo menos trabajas ocho horas por día, de lunes a viernes o de lunes a sábado, en algunos casos. Y todo ese tiempo, ¿para qué? Bueno, mira, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. O sea, no, ¿por qué tengo que hacer eso? Mira que me voy, eh. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y otra vez va a usar la misma idea, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La piedad de los siervos logra que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La conducta de la iglesia entorpece o facilita la exposición del Evangelio. Todos estamos unidos en esto. Todos somos la iglesia. Aquí no hay, como, bueno, la expresión es un poco, habría que revisarla, pero por ahí grafica. Perdónenme si de acá a un año les digo, perdonen, perdonen, les escribo, les escribo, perdonen por eso que dije, pero eso que a veces se ha hecho como un monstruo de dos cabezas, ¿no? Cristo es la cabeza de este cuerpo y todos los demás somos miembros de ese cuerpo y todos tenemos una función, una tarea, una misión en este cuerpo. Cada uno según fue llamado. No es que, ah, bueno, entonces todos somos pastores. No, hay un pastor o varios, un grupo de pastores, cada uno según su función, todos estamos aquí en esta tarea de ser iglesia en esta época, en este lugar, para la gloria de Dios. Con nuestra vida, con lo que hacemos, con cambiarle un pañal a nuestro hijo, con trabajar, con todo, 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 todo. Y aquí va, el apóstol Pablo va a hablar de lo que les mencioné al principio, la gracia de Dios. Versículo 11, porque la gracia de Dios, ven que ese porque está puesto por algo, acaba de desarrollar, es duro, es fuerte, uno piensa, o sea, o sea, era legalista Pablo, no, o sea, es como, uuuh, había que estar al lado de Pablo, no, o sea, como, si uno da ganas de saludarlo así a lo lejos, no, porque, o sea, es que hay que ser así, hay que ser así, pero él está entendiendo claramente y en el centro de su carta va a hablar, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Salud para salvación a todos los hombres. Bueno, aquí tenemos el primer tema que mencionó en su saludo, que hablaba de la fe de los escogidos, o sea, es solo en la fe en Cristo que hay salvación. Primer tema, él va a decir que la gracia es la razón de la salvación, no, si Dios no hubiera manifestado su gracia, no habría nadie que podría tener una relación con Dios. No podríamos acercarnos a Dios, todos estaríamos condenados. Entonces, la gracia opera salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no queda solo ahí. Porque segundo, va a hablar de lo que dijo en el saludo cuando dijo, cuando habló del conocimiento que conduce a la piedad, que es según la piedad. Miren, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos la gracia de Dios, la razón, lo que está detrás de que Dios sigue actuando en nosotros. No solo nos salvó de lo que éramos y cómo éramos, sino que esta gracia sigue operando en nosotros que estamos en Cristo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, está hablando de esta era, de esta era antes de, lo que las escrituras llaman este presente siglo malo, antes de la era venidera, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que primero, la gracia de Dios se manifiesta salvándonos. Segundo, la gracia de Dios, una vez que nos ha salvado, se manifiesta operando en nosotros, obrando en nosotros, enseñándonos el Espíritu Santo, trabajando en nosotros, nos lleva, nos enseña, nos capacita, nos da el deseo, nos da el anhelo. ¿Qué queremos hacer? Pues dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por supuesto no estoy hablando de, hay una doctrina que es el perfeccionismo, de que uno llega a un momento que ¡pum! es perfecto. No, como sé que enseñó Will, la santificación es, porque mi hermano ayer me lo mencionó, la santificación es progresiva. Dios va obrando, va obrando, pero el deseo y la fuerza de Dios en ese creyente va operando, 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 operando esa transformación. Eso que uno dice, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, y no solo queda ahí, este creyente en el cual se ha manifestado la gracia de Dios, tercero, lo mismo que hizo en su saludo, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Cuando la gracia se manifiesta, este creyente está aguardando algo, la esperanza bienaventurada, la salvación no termina en el perdón de pecados por la obra de Cristo en la cruz. Es la única entrada al Padre y por ende la única entrada a esta esperanza, la única, pero no termina ahí esta gracia que se manifiesta. La misma gracia transforma nuestra vida, va trabajando nuestra vida para la gloria de Dios, para que le glorifiquemos con nuestras vidas aquí. Y la misma gracia opera en nosotros lo que expresa este versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En esa persona hay un anhelo ferviente que supera aún el conseguir un mejor trabajo, supera el anhelo de cambiar de coche, supera el anhelo de que llegue ese momento donde por fin, ese momento glorioso, histórico, en el año en que llegan las vacaciones. Supera eso, supera de ese momento que se va a comprar un móvil versión 15, el iPhone versión 15, no existe, pero quiero... Supera incluso, increíble, pero supera en el soltero, supera aún ese anhelo lícito que anhela casarse. Lo supera, lo supera, hay un anhelo, hay algo que es raro, es realmente extraño. Si nosotros todas estas cosas las pudiéramos hacer por nosotros mismos, no se vería la gloria de Dios. Pero esto es algo que cuando está operando la gracia de Dios, se ve en esa persona. Por eso Jesús en el sermón del monte, en Mateo 5, 16, dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ven la iglesia, y dicen, pues no, esto es humanamente imposible. Es Dios operando, la gracia se ha manifestado. Aquí dice, aguardando. Estas personas en las que se está manifestando la gracia de Dios, están aguardando, aguardan, anhelan, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está a punto de morir y escribe en 2 Timoteo 4, 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y hasta aquí podemos pensar, bueno, esto es sólo para el apóstol Pablo, esta corona de justicia. Se va a hacer sólo para él, pero el apóstol Pablo agrega, y no sólo a mí, con lo cual podemos pensar que incluye a todo el mundo, a todos, y en cierta manera incluye a muchos, pero las palabras de Pablo incluyen a todos los que tienen cierta característica. La gracia de Dios está operando, y miren, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No es sólo, sí, sí, yo estoy de acuerdo, un día el Señor regresará. No, 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 no es sólo eso, hay un amor, hay una pasión, hay un anhelo, hay algo que te impulsa, que tú dices, no, 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 ¿para qué quiero la gloria de este mundo si todo esto va a perecer? Estoy buscando la gloria mayor y es la gloria que viene del Dios único, como dijo Jesús, estoy buscando el reino de los cielos porque si no soy como los gentiles, lo va a decir Jesús en el sermón del monte, aquellos que no conocen a Dios, sino que nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y la justicia que vendrá con el reino de Dios, donde Dios va a poner todo en su lugar. Estos en los que está operando la gracia de Dios, ellos aman la venida, aguardan esta venida, es un milagro. Y en el versículo 14 dice, hablando de Jesucristo, porque la última palabra que aparece en el versículo 13 es Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, la iglesia es para él, nosotros somos para él, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra vez la expresión buenas obras, la voluntad de Dios es que formemos congregaciones celosas de buenas obras. Aquellos hombres en Tito 1.16 profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. La gracia genera creyentes celosos de buenas obras. Y le dice el apóstol Pablo a Tito, luego de todo esto, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprece. Ah, ¿tú quién eres? ¿Y por qué dices esto? ¿Quién te crees que eres? ¿Eres más joven? ¿Eres más viejo? ¿Eres más blanco? ¿Eres más negro? ¿Eres más amarillo? ¿Eres más no sé qué? No, no, no. O sea, esta es la enseñanza apostólica. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Ya lo vimos que también con paciencia, con amor, con misericordia, pero con la autoridad de que lo que estamos diciendo no es una idea de nuestra denominación, de nuestra congregación, del pastor fulano o que lo leí en tal libro, sino que es la enseñanza que Jesús le entregó a los apóstoles. Recuérdales, en el último capítulo, recuérdales que se sujeten, o sea, que esto también es parte, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a, otra vez, que estén dispuestos a toda buena obra, otra vez buenas obras. ¿Querrá decir algo? Que a nadie difamen, que no sean peleones por ahí, ¿no? Es fácil andar matando los pecados de otros, pero es más difícil pelear con los nuestros, ¿verdad? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, notemos el tiempo pasado, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora el contraste no es entre cómo debe ser el pastor y aquellos hombres de Creta que eran muy difíciles, ahora el contraste es entre lo que debemos ser y lo que éramos. Pensemoslo cada uno un momento, que es lo que está diciendo ahí, está poniéndonos ejemplos de piedad y luego nos está dando un contraste, lo que éramos, antes de que esta gracia se haya manifestado. Bueno, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos, bueno, usan la expresión que no va a ayudar mucho a la autoestima, porque dice que éramos aborrecibles, y lo éramos. Pero, como vimos ayer en Efesios 2.4, que dice, Pero Dios, pero Dios, pero Dios, y aquí en el versículo 4, Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, aquí están, no somos salvos por obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, Él nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo, operó en nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos resucitó a una nueva vida, no la resurrección final, sino es un anticipo de esa resurrección, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, ¿a quién se está refiriendo ahí? Dice, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo, derramó en nosotros, el hermano que ayer me preguntaba, esto se puede vivir, hay un efecto cuando estamos llenos del Espíritu Santo, miren, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, no podríamos ganar esto jamás, no lo podríamos mantener esto jamás, no podríamos conseguirlo esto jamás, siempre es en Cristo, en Cristo, Padre perdóname, en Cristo, Padre te pido lléname con tu Espíritu Santo, en Cristo, en Cristo, por eso oramos en el nombre de Jesús, orar en el nombre de Jesús no es una especie, aunque yo también oro y luego digo en el nombre de Jesús, amén, pero no es sólo eso, es que oramos en Cristo, en lo que Cristo ganó para su iglesia, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Hay un dicho común que utiliza el apóstol Pablo, lo va a utilizar dos veces en Primero de Timoteo, que es, palabra fiel es esta, bueno, hay debates sobre eso, hay libros sobre eso, pero palabra fiel es esta, piensen que lo que estamos leyendo es así, esto es cristianismo, palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo, y en estas cosas quiero, es un mandato apostólico, quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, recuerdan, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice para que los que creen en Dios, procuren, hay una lucha, hay una búsqueda, hay un anhelo, Señor, santifícame, Señor, límpiame, Señor, ayúdame a ejercitarme para la piedad, como dice Pablo en Primero de Timoteo 4.7, quiero adorarte, quiero servirte, quiero amarte, Señor, trabaja en mí, guíame, Señor, 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 sin Él no hay nada. Para que los que creen en Dios, procuren, ocuparse, otra vez, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Yo a veces he escuchado predicaciones que uno dice, está agarrado, y no, no, estoy hablando de aquellos allí tan lejos, tan lejos, tan lejos, que no se habló, de que vio, durmió, mientras dormía tuvo un sueño, y vio una vaca volando, y no, no, no estoy hablando de eso. Si no, a veces, como esas doctrinas de la perestumilización del entotoplasma del corocito, y uno dice, ¿a qué vamos? Cuando aquí el apóstol Pablo va a hacer un contraste, que va a decir, cuidado con esas enseñanzas que levantan o encienden el orgullo intelectual, pero, yo quiero que insistas en estas cosas, Pablo, Tito. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No, hermanos, si todo esto te desanima, es que no lo estás terminando de entender. Y ese será el trabajo luego de Will, de levantarles, después que yo me voy, tranquilo, pero, si te está desanimando, es que tus pies no están parados firmemente en Cristo. Cuando alguien te exhorta, y tú, no, no, pero yo no hice eso, y te justifica, te justifica, deja que ya te justificó Cristo. O sea, bueno, hermano, gracias, gracias. Sí, sí, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Hay algo que quizás lo diga y ni nos acordemos después, pero hay algo que se llama antinomianismo, y a veces se confunde la gracia con el antinomianismo. Es anti, es contrario a todo lo que es ley, a todo lo que es exhortación, ay, no me gusta, Cristo, Cristo, háblame de que, justificación por fe, háblame de que Jesús murió por mis pecados, Jesús murió por mis pecados, y eso, pero sí, hermano, pero también habla de la piedad, que el que es salvo, ¿no? Hay una santificación, no confundas justificación con santificación. O sea, él sigue, no, 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 Jesús, Jesús murió por Jesús, sólo háblame de eso. Uy, me suena a que tienes miedo, ¿no? Me suena a que no estás seguro en la gracia de Dios. Entonces, una gran tarea para nosotros, para todos nosotros, inclusive yo, incluido yo, es seguir profundizando en todo esto que hemos visto, los que hemos leído ayer Efesios, los que estamos leyendo Tito, de poder encontrar esto que encontramos aquí. O sea, el apóstol Pablo es capaz de hablar de esta manera tan fuerte a seres que seríamos bestias, si no fuera que la gracia de Dios está operando en nosotros, y poder pararnos en Cristo y decir, ¡uh, Dios! Gracias por tu salvación, pero sigue trabajando en mí, sigue operando. Y cuando alguien, un hermano, con buenas intenciones, te dice, mira hermano, fíjate en esto, tú puedes decir, gracias. Me acuerdo una historia de un pastor que viene a un hermano y le dice, ¿sabes qué? Me hablaron mal del pastor Pepe. ¿Cómo que te hablaron mal del pastor Pepe? Sí, sí. No, no. Sí, sí, me dijeron esto. No, no, no. Yo conozco al pastor Pepe, el pastor Pepe es así, así, así. No, no, no. No puede ser que ese hermano hable así. Dice, sí, sí, hermano, pero también me hablaron mal de usted. Me dijeron que esto y esto. Y el hermano se cayó la boca, agachó la cabeza. Dijo, Señor, ayúdame. Señor, me voy a examinar, voy a aprender, porque estoy parado en Cristo, mi identidad está en Cristo, y si alguien piensa algo malo de mí o lo que sea, voy a intentar aprender, porque mi salvación no se va a mover. No, no, no es que voy a decir, ay, que ya no soy salvo. No, no, estoy parado en Cristo, Él está operando en mí y Él está trabajando en mí. Pablo dice, ni yo lo alcancé, ni que yo lo haya alcanzado ya, yo también estoy progresando en esto, pero ya se ve esa obra de la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, hermano, Tito, ama a la congregación, ámala, ámala, insiste en estas cosas. Esto es amor para tu vida, amor, amor para tu vida, para que seas esa rama, ese pámpano que da fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y la gracia de Dios opera incluso trabajando estas cosas en ti, llevando fruto, y cuando llegues delante de Él, recompense eso que Él hizo en ti. Gracia pura, gracia plena. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, al hombre que todo esto que acaba de decir, no esté viviendo conforme a todo esto, utiliza esta palabra, es un derivado de hereje, cuando dice al hombre que cause divisiones. En el griego es un derivado de hereje. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No solamente una cuestión doctrinal, acá hay un pecado, acá hay una conducta, porque dice, y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti, menciona a dos hermanos, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno, no sabemos dónde estaba el apóstol Pablo en ese momento, pero sí que iba a pasar el invierno en esta ciudad, Nicópolis. A cenas, intérprete de la ley, y a polos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan, como si no nos hubiera quedado claro en la carta, y aprendan también los nuestros a ocuparse. A ocuparse, ¿en qué? A ver si lo saben. En buenas obras. Seis veces en tres capítulos, algo nos está queriendo decir. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ven que los está amando, nos está amando, y es el Espíritu Santo del Dios que es amor, amándonos y llevándonos a ser pámpanos que dan fruto para la gloria de Dios, y Él luego recompensará por la eternidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Es, Padre, un privilegio tan grande poder tener esta seguridad de Tu Palabra. Tu amor se ha manifestado y ha guardado Tu Palabra, tal como la tenemos. Es Tu misericordia para nosotros. Que Tus palabras den fruto en nuestras vidas, para vida eterna, para la mayor calidad de vida que pueda existir, para amarte con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, alma, mente. Confirma Tu Palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por este regalo de estar aquí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.